Bueno, hay penales entre Sociedad Cultural y Atlético de Santa Rosa. Categoría 2005-2006, Copa de Oro, cuarto de finales. Va a patear. Va Nico para patear. Primer penal para Sociedad Cultural. Va a patear Sociedad Cultural, va Nico, le pegó. Gol de Sociedad Cultural. Arranca ganando la serie por 1-0. Patear el Atlético ahora. Patear José. Anchabal. Le va a pegar José. Patear el primer penal del Atlético. 0-0, salió en el partido, los cuartos finales, Copa de Oro. Va José, le pegó. Le atajó el arquero. Le atajó el arquero, le atajó el arquero. Vamos a ver. ¿Nombre, maestro? Ariel. Ahí está. Va Ariel para pegarle el segundo de Sociedad Cultural. Gana por 1-0, Sociedad Cultural. Copa de Oro. Puerto de finales, por un páser semi. ¡Aterro, Ariel! Ariel. Ariel para pegarle el pegó. ¡Atajó! Le atajó el arquero. Le atajó el arquero. Sí, ganando, Sociedad Cultural por 1-0. Los dos han errado. Patear. Arquero, ¿cómo te llamas? Lautaro. Está Lautaro, el arquero de Sociedad Cultural. A patear. Número 10. ¿Cómo te llama? Va Rodríguez para pegarle. Lautaro va a pegarle Lautaro. Va Rodríguez, le pega Rodríguez. ¡Ahora adentro! 1-1 está ahora el partido. Lo empata el Atlético. Va Pico para pegarle ahora. Va Pico para pegarle. Comoda la pelota. Va Lautaro, Lauti va. Va Pico, va Pico, le pega. ¡Gol! Sociedad Cultural. Ahora el partido está. 3-2, perdón, 2-1. Vas, profe. Leandro, va Leandro para pegarle. 2-1 está. Los dos han errado. El penal cada uno. Va por el empate, Leandro. Fue el 3, se toma la distancia. ¡Va Leandro, va Leandro! ¡La atajó! ¡La atajó, la atajó, la atajó! Sí, ganando. Gana Cultural ahora. 2-1. Viene, nombre. César. Va César. Va César para pegarle. 2-1. Gana César Cultural. Va César. Para ponerle el 3-1. Va César. Va César. Le pega César. ¡Gol! ¡Gol de Sociedad Cultural! 3-1. ¡Trofé! Fede. Va Fede para pegarle. Va Fede para pegarle. Va el zurdo. Va el Atlético. Va Federico. Va Federico. Le pega Federico. ¡Gol! El Atlético. El Atlético. 3-2. Sí, lo hace. Pasa. 3-2. Es el quinto. ¿Es el quinto? ¿El cultural? Sí, lo hace es el quinto penal. La Universidad Cultural. Pero, maestro, ¿el nombre? ¿Cómo? Patricio. Patricio. Ahí está. Tenemos que acordar. Va Patricio. Todo el ledo. Va Pato. Va Patricio. Va Patricio. Le va a pegar. Va Patricio. ¡Atajó! 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 Tiene para el empate el Atlético. ¡Profe! ¡Profe! ¡Nueve! ¡Nueve! Facundo. Va Facundo. Si lo hace. Empata. Sigue empateando. Si lo erra. Pasa sociedad cultural a la semi. Patricio me dijo. Patricio. No. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Facú? Facundo era. Facundo era. No era la Patricio. Va Facundo. Va el nueve. Va Facundo. Va Facundo. Le pega Facundo. ¡Gol! De el Atlético. Tres a tres. Ahora. Sigue la serie. Uno y uno ahora. Tres a tres. ¿Pirata? Lucas. No. Sí. Lucas. Va Lucas. Para pegarle. Serie ahora. Uno y uno. Va Lucas. Para pegarle. Vas a seguir a cultural. Los cuartos finales. Copa de oro. Va Lucas. Va Lucas. Va Lucas. Le pegó. Atajó. Le atajó con los piernas. Larguero. Le atajó. Le atajó. Le atajó. Le atajó. Si lo hace. Pasa la semi. No. Es uno y uno. Falta uno y uno. No. Falta uno. No. Se atacamos tres. Y ellos atacaron dos. Va. Es uno y uno. Va a patear el Atlético ahora. ¿Nombre, profe? Kiko, ¿nombre? Julián. Julián. Va Julián. Si lo hace el Atlético, pasa la semi. Si lo hace el Atlético, va Julián. Va Julián. Va Julián. Le pega Julián. Atlético a la semi. Atlético a la semi. El Atlético va a la semi. El Atlético a la semi ha ganado por penales. Asociación cultural.